Música 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 Gracias. Muy buenas noches, bienvenidos. Ilustrísimo señor presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región, compañeras, compañeros, señoras y señores. A continuación, procedo a dar lectura del acta de entrega de becas, premios y condecoraciones. El jurado, formado para la concesión de las becas de formación continuada año 2022, dotadas con 2.500 euros cada una, acordó seleccionar por mayoría los mejores expedientes académicos obtenidos por las doctoras Fátima Rubiales Hidalgo y Carmen de Sada Bringas. Entrega el vicepresidente del Colegio de Odontólogos, el doctor David Rubio Flores. Pueden quitarse la mascarilla para hacerse la foto. Sí, bueno, tú no sé. Gracias. Gracias. La mejor revisión bibliográfica, la titulada Estudios a boca partida en cirugía mucogingival. Revisión sistemática del doctor Edi Shan Bai. Gracias. 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 El jurado, formado para la concesión del Premio Santa Polonia Narraciones Breves, doctor Don Ignacio Jiménez Suárez, dotado con 600 euros, acordó seleccionar por mayoría la narración titulada Un día aparatoso de la doctora Bárbara Villar Saez. Gracias. 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 Dehorabuena. El titulado Tratamiento de recesiones unitarias clase 3 de Miller por la técnica de colgajo desplazado lateral y reposicionado coronal con injerto de tejido conectivo en el quinto sextante. Una serie de casos clínicos cuyos autores son los doctores Javier Hernández Hernández y Norberto Quispe López. Recoge el primer firmante el doctor Javier Hernández y entrega el presidente del Colegio de Odontólogos. El jurado formado para la concesión del premio anual al mejor artículo científico publicado en la revista científica Dental, dotado con 3.500 euros, acordó que resultara ganador el artículo científico titulado Estudio clínico piloto de la eficacia de un gel de ácido hialurónico al 1% y clorexidina al 0,20% post-extracción dental, cuyos autores son los doctores Jorge Ripollés de Ramón, Víctor Serrano Sánchez y Constantino Colmenero Ruiz e Iris Baello Checa. Recoge el primer firmante doctor Jorge Ripollés de Ramón y entrega la directora de la revista científica Dental, doña Cristina Meniz García y la vocal del COEM, Alejandra Llorente de la Morena. Aplausos. Aplausos. Gracias. Al mejor caso clínico publicado en la revista Científica Dental, dotado con 2.000 euros, acordó que resultara ganador el caso clínico titulado El reto del abordaje quirúrgico en la rehabilitación sobre un implante unitario en un caso de alto requerimiento estético del sector anterior. Descripción a propósito de un caso, cuyos autores son los doctores Juan Francisco Peña Cardelles, Ramón Asensio Acevedo, Daniel Ortega Concepción, Jesús Moreno Pérez, Daniel Robles Cantero, Iván García Guerrero y Rafael Gómez de Diego. Recoge la hermana del primer firmante, estudiante de odontología, doña Juliet Peña Cardelles y entrega la subdirectora de la revista Científica, la doctora Isabel Leco Berrocal. El jurado formado para la concesión del premio anual a la mejor primera publicación, premio al autor Nobel, publicada en la revista Científica Dental y dotado con 2.000 euros, acordó que resultara ganadora la publicación titulada Uso de dentina particulada en procedimientos de preservación alveolar, revisión sistemática de la literatura, cuyos autores son los doctores Ignacio Fernández Baca Cordón, Teresa de las Rivas Folqué y Joaquín López Maya Matute. Recoge el primer firmante, don Ignacio Fernández Baca Cordón, y entrega la subdirectora de la revista Científica Dental, la doctora María Isabel Leco Berrocal. Quiero transmitir nuestro agradecimiento a los miembros que formaron parte del jurado de las becas y premios anteriormente mencionado. Se aprueba la concesión de diplomas a los siguientes colegiados honoríficos, 35 años de colegiación. Entrega el presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos, el doctor Antonio Montero Martínez. Doctor Juan Carlos Asurmendi Zulueta. Gracias. Doctora María del Rosario Garcillán Izquierdo. Doctora María del Rosario Garcón. Entrega la doctora María Dolores Temprano. Doctor Enrique de Frutos Peña. Doctor Miguel Gallardo Díez. Doctor Manuel Eduardo Díez. Doctor Miguel Gallardo Figueroa Ufer. Doctor Miguel Gallardo Díez. Doctor Miguel Gallardo Díez. Entrega el vicepresidente del Colegio de Odontólogos, el doctor David Rubio Flores. Doctor Juan Blanco Fernández. Doctor Antonio José Aguado Blas. Doctora Carmen López-Linares de Anta. Doctora Pilar García Ondubilla. Doctora Carmen López-Linares de Anta. Doctora Carmen López-Linares de Anta. Entrega la tesorera del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región, Doctora Isabel Pernia Ramírez. Doctora María del Carmen Álvarez Quesada. Doctora María del Carmen Álvarez. Doctora María del Carmen Oteo Muñoz. Doctora María Antonia Vela Lagos. Doctora María del Carmen Álvarez. 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 Aranguren Cangas. Doctora Raquel Jiménez de la Torre. Doctora Mirna Lí García. Doctor José Alberto Martín Canales. Doctor Francisco José Monturiol González. Doctor Francisco José Monturiol González. Entrega la vocal del Colegio de Odontólogos la doctora Alejandra Llorente de la Morena. Doctor José Tomás Sánchez Salmerón. Doctora María Esperanza Sánchez Sánchez. Doctor Julián de la Torre García de la Plaza. Doctor Juan Carlos Villarreal Rodrigo. Pues nada, estos a septiembre van, por no venir a clase. Doctor Senén Blanco Samper. Entrega su hija colegiada, doctora Sonia Blanco Ruiz. Gracias. Aplausos. Doctor Isidoro García García. Entrega su hijo colegiado, el doctor Víctor García Delso. Aplausos. 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 Doctor Daniel Tebar Rodrigo. Entrega su hermano colegiado, doctor Juan Carlos Tebar Rodrigo. Aplausos. Doctor Ángel Luis Toledano Martínez entrega su hija colegiada doctora Elena Toledano Canales. Se aprueba la concesión de diploma con insignia colegial por las bodas de oro, 50 años de colegiación, a los siguientes colegiados de honor. Doctor Don Alberto Alonso Ribed. Entregan sus hijos colegiados doctores Laura y Eduardo Alonso Esparza. Doctor Antonio Vascones Martínez. Entregan sus hijos colegiados doctores Jaime y Cristina Vascones y Lundaín. Doctor Antonio Fernández Copel Garrigosa. Entregan sus hijos colegiados doctores Antonio y Jaime Fernández Copel García. Doctor Antonio Ferreiro y Sevilla entrega su hijo colegiado doctor Jorge Ferreiro Calabia. Doctor Antonio Ferreiro Calabia. Doctor Antonio Ferreiro Calabia. Doctor José Antonio Saiz Saiz. Entregan sus hijas colegiadas doctora Ana y Sara Saiz Carrasco. A continuación tiene la palabra el presidente del colegio de odontólogos y estomatólogos de la primera región. Bueno, buenas noches a todos. Estuvimos mucho tiempo pensando en cómo celebrar este acto. Nos daba mucha pena no realizarlo porque durante un tiempo estuvimos incluso pensando en no hacerlo por la situación de la pandemia. Y bueno, yo creo que aunque ha resultado un acto, entre comillas, un poco descafeinado porque no es las celebraciones que estamos acostumbrados de Santa Polonia, sí que queríamos homenajear a la gente que le correspondía por años de colegiación, entregar los premios de la revista y todas las condecoraciones. Nosotros estamos deseando que esto termine y en cuanto termine vamos a intentar hacer algún tipo de acto en el que, por supuesto, estaréis invitados y será más acorde a lo que normalmente realizamos en las celebraciones de Santa Polonia. Bueno, voy a dedicaros unas palabras, si me permitís. Como siempre es para mí un honor el dirigirme a vosotros en esta celebración que este año hemos hecho, que coincidiera además con el Día de Santa Polonia, que es hoy 9 de febrero. Acabamos de venir de la misa, en donde hemos hecho una acción de gracias y en memoria de los colegiados fallecidos durante el año 2021, oficina en la parroquia de San Damaso. Han pasado dos años ya desde que por última vez celebramos una Santa Polonia presencial. Como sabéis, en el año 2020 tuvimos que realizarla confinados en casa y de una forma completamente distinta a la que era habitual. El año pasado recuerdo con mucha tristeza que tuve que dirigirme a vosotros de forma telemática. Era la primera vez que el colegio lo realizaba de esta forma. La realidad es que han pasado dos años y, aunque la situación parece que va mejorando, todavía no hemos conseguido volver a nuestra vida anterior. Esta situación todavía nos obliga a restricciones. Nosotros estuvimos, como os he dicho antes, en conversaciones con la Consejería de Sanidad y nos recomendaron no realizar ningún tipo de acto y lo que sí espero es que los aplausos que os hemos brindado, que desde luego los hemos hecho con emoción, os hayan servido para sentiros como realmente sois, que es homenajeados. Tenemos que mirar hacia adelante y caminar en la senda de la vuelta a la normalidad, tal y como conocíamos hace dos años. La evidencia científica nos dice que gracias a la vacuna estamos en el camino de conseguir que esto sea una realidad. Aprovecho para deciros que, aunque ya casi va a ser un año, el proyecto más importante que durante este tiempo ha realizado el colegio y seguramente sea uno de los proyectos más importantes que ha realizado en su historia fue el proceso de vacunación. Como recordáis, conseguimos vacunar en la sede a todos los colegiados, a todo el personal auxiliar, a las higienistas dentales. Hace un año, por estas fechas, estábamos precisamente negociando con las autoridades sanitarias el que nos permitieran que nosotros gestionáramos esa vacunación, siendo como somos, unos de los profesionales más expuestos a la pandemia. Tengo que agradecer desde aquí la buenísima disposición de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que hizo que esto fuese posible de esta forma. Gracias a ello pudimos hacer realidad una de las prioridades que teníamos en ese momento y que, como sabéis, a todos nos creaba una gran incertidumbre el estar trabajando sin una protección que sí que nos podría brindar la vacuna. Más de 10.000 personas pasaron por nuestra sede para recibir las dos dosis de vacunación y, como sabéis, la tercera dosis, aunque también la negociamos para intentar realizarla aquí. La consejería nos dijo que era más recomendable hacerlo en otros centros y conseguimos que se realizara una cita previa, una autocita, en el Colegio de Médicos de Madrid. Os aseguro que durante estos dos años el colegio no ha parado de tener actividad, aunque no presencial sí que no hemos parado de realizar acciones. Reaccionamos antes a los acontecimientos que surgían con la pandemia, que nos paralizaban y que, a su vez, se producían de una manera vertiginosa. Conseguimos equipos de protección para nuestros colegiados cuando, en realidad, en el mercado era imposible conseguirlo. Nosotros fuimos capaces de conseguir nuevos proveedores que nos dotaran de las medidas mínimas para volver a reabrir nuestras clínicas. Trabajamos en un protocolo COVID para la reapertura de clínicas sobre una serie de mecanismos de seguridad para garantizar no solamente la seguridad de nuestros pacientes, sino la seguridad de nuestro personal y la nuestra propia. Como sabéis, hoy podemos decir que las clínicas dentales son un lugar, un espacio seguro. No se ha producido un aumento de contagios entre los odontólogos. No tenemos una tasa de contagios superior a la de la población general. Se ha demostrado que los odontólogos nos contagiamos, pero no en el ámbito de nuestro trabajo, sino probablemente en la familia o en las relaciones sociales, no debido a la exposición que tenemos de trabajo. Eso es porque lo hemos hecho bien, probablemente. También durante ese periodo conseguimos que las clínicas dentales se incluyeran dentro de los programas de ERTE, que eso fue una negociación directa del colegio con la Administración, que no entendía que nuestra situación era realmente de crisis y que necesitábamos tener acceso a esos ERTE. Firmamos un acuerdo, como recordáis, con el Hospital Universitario de Fundación Jiménez Día, perteneciente al grupo Quirón Salud, que además de llevar a cabo los análisis serológicos en la determinación de anticuerpos, incluso post vacunación, conseguimos una atención hospitalaria preferente a los colegiados del COEN para tener acceso a especialistas, a pruebas diagnósticas en un tiempo mucho más corto de los que normalmente los tiempos de espera de la población general. A final del mes pasado, como os hemos informado por nuestros canales del colegio, hemos renovado de nuevo el convenio de atención bucodental infantil con la Consejería de Sanidad. Llevamos ya desde el 2017, hemos atendido a muchísimos niños, tenemos muy buenos datos tanto de participación, de tratamientos y sobre todo de satisfacción por parte de los colegiados, de los pacientes y de la Consejería de Sanidad. Estamos llevando, como algunos sabréis, una campaña de radio para animar a la población a que no olvide su salud bucodental, que acude a su dentista de confianza y que prepare su boca para la esperada vuelta a la normalidad. Empezamos a emitirlo el verano pasado y vamos a continuar de momento hasta el mes de mayo. También, como os hemos estado informando en nuestros canales, hemos llegado a un acuerdo con la plataforma de recetas electrónicas, el sistema REMPE, Receta Médica Privada Electrónica, gratuita, de tal forma que todos vais a tener acceso a esa receta electrónica de una forma gratuita, que simplifica muchísimo la tarea del dentista como prescriptor, refuerza las garantías y la seguridad de los pacientes, además de contribuir a una clínica ecológica y sin papel. También, como recordaréis, hemos presentado una nueva página web del COEM, mucho más moderna, más intuitiva, con la que la renovación se hace que las secciones sean más visibles, mucho más fácil de acceder, más fácil la navegabilidad y yo os invito a que los que todavía no hayáis entrado en la página os metáis porque, realmente, prácticamente todas las tareas y todas las comunicaciones que se tienen que hacer con el colegio se pueden hacer por medio de la página web. También estamos llevando una campaña de actualización de los datos del COEM. Os recuerdo que es obligatorio, desde el punto de vista legal, notificar y mantener actualizados los datos profesionales del colegio. Además, esos datos tienen que ser públicos, tienen que estar visibles en la web del colegio y a disposición de las autoridades y de los pacientes. Os invito a que, si recibís la carta en la que se os indica que, si es necesario, haya alguna modificación, pues que la comuniquéis al colegio. Como sabéis, también la Comisión Científica, durante este tiempo, ha retomado desde la vuelta de verano la actividad presencial del colegio, cumpliendo con todas las normativas de seguridad y de protección frente a la pandemia. Tampoco nos podemos olvidar de la formación online, que durante la pandemia tuvo un auge importante y que ha sido reforzada y que continúa ese refuerzo. También os voy a informar, aunque esto se va a publicar en la revista, de que hemos realizado una encuesta, una actualización de la situación de los dentistas en la Comunidad de Madrid, en donde hemos realizado, por medio de la empresa DIMM de Marketing y Estadística, un estudio de cuál es la situación laboral y de confianza de los dentistas en la actualidad. Va a aparecer publicada en la próxima revista, pero os voy a dar unos datos, unas pinceladas de los resultados. Como recordáis, habíamos hecho una encuesta previa, anterior a la pandemia, en mayo-junio del 2019, y eso nos ha servido un poco para ver cuál ha sido la incidencia de la pandemia en la actividad profesional. Los resultados han sido muy buenos, tengo muy buenas noticias. Según dicha encuesta, los colegiados siguen teniendo una muy buena situación laboral. Casi el 93% de ellos trabajan como dentistas. Solo un 9% de los profesionales se dedica a otra actividad externa a la de las clínicas. La mayoría de ellos es porque se dedican, a lo mejor, a docencia y no a actividad clínica. Y solamente informan de que no se dedican a nada relacionado con la profesión un 4,5% de los profesionales encuestados. Además, es muy importante saber que la satisfacción sigue siendo muy alta. Hay un 85% que consideran que están o muy satisfechos o satisfechos de realizar la labor profesional en la que se han formado. Esto es probablemente porque sigue siendo un trabajo eminentemente vocacional. Los colegiados, además, usan prácticamente todos los servicios del colegio. Están muy satisfechos con el nivel de comunicación con el COEM. El 85,7% de los encuestados considera que está muy bien informado por medio de los medios, de los canales de comunicación del colegio. Esta información nos lleva al optimismo y así quiero finalizar mi intervención en un día tan especial como es hoy, con una cierta nota de optimismo. Yo estoy convencido de que esto va a terminar. De hecho, hablando con gente que sabe muchísimo de esto, comenta que parece que esto sí que ya es el último empujón de la pandemia. Yo espero que pronto podamos no solo quitarnos la mascarilla en la calle, sino pues darnos un abrazo, encontrarnos aquí, como siempre hemos hecho en la sede, podernos tomar un cóctel y disfrutar un poco de la amistad, que es lo que al final nos queda en esta vida. Estoy seguro de que esto va a finalizar, de que todos nos volveremos a reunir y además pronto, porque vamos a intentar hacer un acto, como os había comentado al principio, de homenaje al fin de la pandemia. Y hasta entonces, simplemente, pues eso, dedicaros mis mejores deseos, que os cuidéis y que pronto nos volvamos a ver. Y como suele ser habitual en nuestras celebraciones, aunque esta sea una celebración, entre comillas, especial, os pido que en conmemoración de la patrona gritéis conmigo ¡Viva Santa Polonia! ¡Viva! Muchas gracias. 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 Gracias.